Ahora, ¿qué creen los generales estos o los militares que fueron a dar al botellón? Llegaron a sus casas, se llevaron documentación, computadoras, dinero y armas. Y las armas no aparecen. No, se extraviaron en algún lado una colección que tenía de Aguajare, ¿no? Una resortera y dos machetes. Y pistolitas de Aguajare. Sí, andale. Que eran de colección y desaparecieron y nadie sabe, nadie las vio, nadie nada. ¿Qué es eso? Saquearon sus casas. Sí, qué barato. ¿Qué es eso, robo? ¿Qué es eso, impunidad? ¿Qué es eso, cumplicidad con las autoridades militares? Que no conformes con detenerlos y amedrentar a la familia y congelar sus cuentas, fueron a despojar como buitres. Y si eso les hacen a los de su misma casa, entre militares, no los quiero ver. Y autoridades principalísimas. En las comunidades, no los quiero ver con las mujeres indígenas. ¿No te acuerdas aquel que le robaron el reloj? Claro. Venían policías del Estado de México. Del Estado de México. Y se equivocaron de casa en un cateo. Pero de todas maneras, equivocados o no, ellos agarraron lo que pudieron. Chinmarín de Doping West es mío. Uno, dos, tres por el reloj. Y se formó un escándalo. Claro, porque hay que denunciarlo. Y espero que los señores militares también lo hagan. Y con demanda de por medio y describiendo perfectamente qué les robaron, porque esto es robo. Pero no fue entre militares, fue el aceido. Sí, sí. La que no tiene control de esas cosas. Igual que el del reloj. Si el del reloj ha tenido más cosas valiosas, no se le pierde el puro reloj. Era el único valioso que tenía. Ni la dignidad. Sí, pero da coraje que sean quienes sean, se conviertan en buitres. En vez de depositar nosotros en ellos nuestra confianza para que investiguen, averigüen, entren, como Pedro, por su casa. No, tienes que estarles cuidando las manos. Sí. Personal de la Procuraduría, en forma indebida, resguardó los bienes de los militares. Resguardó. Ah, claro, aquí se los guardamos. Es el caso del general Ricardo Escorcia Vargas. Catearon su domicilio y decomisaron una colección de seis armas de fuego, pero tres de ellas no aparecen. Se investigue. Aquí sí están sus últimas consecuencias. Pues es que no puede ser que servidores públicos se conviertan, en cuanto entran a una casa, en rateros. Públicos también. Que dan por hecho que ya nunca van a salir de la cárcel. Están perdidos, vamos a aprovecharnos. Y nunca se imaginan que a los dos años van a estar reclamando. Pues que aparezcan. Se sabe quiénes son. Pero no que se aparezca nada más lo saqueado y extraviado, sino que se castigue. Y no dándolos de baja, ni retirándolos del servicio, ni cambiándolos de ascripción. No, con la cárcel, porque a los rateros se los castiga con la cárcel. Pero no. Oye, son pocos y desperdiciarlos en celos. Son pocos los agentes. De los pocos que hay, son rateros. Y si en un momento los encarcelas, pues te vas quedando sin elementos. Son los que pasaron el examen de confianza. Sí, claro. Los que son de la ley. ¿Y eso qué es? No saben lo que es. ¿Qué es un examen de confianza? ¿Son hombres? ¿Es de veras contar con ellos virginales, puros, honestos, dignos de nuestro respaldo? ¿O nomás era pura finta? ¿Cómo se llamó aquella operación en la Procuraduría General de la República? De limpieza, de sacar los malos elementos. Durante el mandato de la Procuradora, hombre. De Marisela Morales, ¿no? Sí. Que estuvieron. Sí. Hubo una operación limpieza, algo así. No. Que según eso, habían hecho polvo con los servidores públicos que estaban ahí incrustados y que no tenían la honestidad y la esencia de cumplir con su deber. Pero, ¿con qué cara pedía limpieza en la casa si su recámara estaba llena de alimañas? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con él? Gracias.